bienvenidos sean a este su canal gracia plena el día de hoy te bendigo en el nombre de cristo jesús nuestro rey de reyes voy a presentar un mensaje recibido por nuestra señora del saro el mensaje se recibió en saro italia lo recibe simona el 26 de julio de 2021 ella describe esta aparición de esta manera vi a nuestra madre tenía un vestido blanco con ribetes dorados en la cabeza un delicado velo blanco y una corona de 12 estrellas sobre sus hombros un amplio manto azul las manos de nuestra madre estaban unidas en oración y entre ellas había un santo rosario largo como si estuviera hecho de gotas de hielo los pies de nuestra madre estaban descalzos y estaban colocados sobre una roca bajo la cual fluía un arroyo alabado sea jesucristo el mensaje es el siguiente aquí estoy hijos míos aquí estoy una vez más el señor en su inmenso amor me ha permitido descender entre ustedes hijos míos los amo y verlos aquí en mi bosque bendito llena mi corazón de alegría hijos míos vengo a traerles paz amor alegría vengo a llevarlos de la mano y los guío por el camino del señor hijos míos vengo a pedirles oración oración hijos míos por mí por mi amada iglesia por mis hijos predilectos los sacerdotes por todos los que me lastiman por los que me traicionan hijos míos confiemos al señor todo lo que tenemos vuélvanse a él con amor y confianza hijos míos por qué dicen señor señor pero cuando él le responde cierran sus corazones y no escuchan ni no aceptan su respuesta hijos míos la voluntad de dios no siempre coincide con la suya pero confíen en él él es un padre bueno y justo y él sabe lo que es mejor para ustedes él los ama con un amor infinito y tiene un plan de amor para cada uno de ustedes mis queridos hijos oren doblen sus rodillas ante el santísimo sacramento del altar y aprendan a decir con el corazón lleno de amor hágase tu voluntad los amo hijos míos los amo ahora te doy mi santa bendición gracias por haberme recibido en sus corazones ave maría purísima sin pecado concebida hija de san joaquín y santa ana maría santísima y nuestra madre del cielo nos invita a hacer esa reflexión porque si en efecto la mayoría de las veces la voluntad de dios no coincide con la nuestra porque dios es perfección y nosotros en esa mera imperfección no podemos alcanzar a comprender sus designios obviamente el espíritu santo muchas veces nos muestra claramente que la voluntad es de este lado cuando nosotros queremos ir al lado contrario muchas veces tenemos que decidir ir camino hacia su voluntad por dolor sufrimiento por muchos pesares que se presenten su voluntad nos llevará a encontrar la paz en el corazón y que reine el amor en nuestras vidas y recordando la oración de san francisco de asís señor hazme un instrumento de tu paz enséñame a amar sin ser amado a consolar sin ser consolado más en estos tiempos en donde debemos de ser y abrazar la valentía en donde debemos de ser y abrazar la humildad y pedírsela siempre a dios quien como dios nadie como dios oremos por los sacerdotes que lastiman y traicionan a nuestra madre santísima y no sólo ellos los laicos también oremos por todos ellos en lo que pide nuestra madre del cielo gloria a dios te invito a que regales un bendecido me gusta suscríbete al canal y activa la campanita en donde dice todas comparte el enlace de este vídeo en tus redes sociales gloria a dios y 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 Gracias por ver el video.